¿Qué pasa con el candidato de la UDI? Que va a ser proclamado prontamente en el Consejo Directivo Ampleado de la UDI. Es importante la experiencia política, dice, para conducir las necesidades de la gente. Pero no basta. Son más importantes las experiencias de vida. Es desde ahí donde surgen las fuerzas para cambiar las cosas, dice Lorenz Goldberg, candidato presidencial de la UDI. Es como, ¿sabéis qué? Se la jugó más por la poesía. Sí, pero por el amor y por la cosa más sentimental. Pero yo no sé si la gente en realidad quiere a alguien bueno, con buenas intenciones. Estamos hablando de manejar un país, no estamos hablando de una relación de pareja o alguien que venga con una... No sé, a mí me cae Reggio, lo encuentro fantástico, pero va a ganar bachelet. Yo creo, miren, y aquí... Yo voy a abrir esto con usted. Es una sensación mía. Y yo creo que aquí donde efectivamente, mi sensación es, y efectivamente donde la palabra relato cobra mucha fuerza. El relato que no quiera lo impuso. El famoso relato que siempre la clase política lo busca y trata de buscarle el relato. Humano. Goldberg, por un lado, tiene su relato de ser un self-made man, que nació en Maipú, el hijo del ferretero. Intitutano. Intitutano, que fue del Partido Socialista. Hijo de la meritocracia. Hijo de la meritocracia. Es un área que es muy conflictiva en términos para el usuario, en términos de esta caja negra que hay en el mundo del retail. Claro. O sea, todos sabemos cómo funciona el retail y qué es lo que pasa y cómo se ha enriquecido el retail. No era atención al cliente, sino que era atención al cliente. Eso no era atención al cliente, sino atenderse al cliente. Claro. Entonces, eso le puede jugar en contra, creo yo. Claro, en algún momento cuando se abra la primaria, y tiene razón Gonzalo, y si es que finalmente Lawrence Goldberg gana la primaria, tengan claro que la concertación le va a dar con el moño en la hacha, justamente a propósito de ese tema. Porque Lawrence Goldberg ahora lo está poniendo arriba de la mesa como un antecedente positivo. Yo no estoy diciendo con esto que Lawrence Goldberg haya sido un empresario abusador y que se haya pasado por el forro a la gente. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la gente va a evaluar por ahí también y la concertación le va a dar por ese lado. Ahora, a mí me llama mucho la atención un punto, y lo hemos hablado acá. ¿Cuántas veces? ¿Cuál es el atributo, la característica que más destaca a la gente de Michelle Bachelet? Su cercanía y su simpatía. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la gente de la UDI? Y de René también, pero en particular de la UDI porque si no, no me sirve el ejemplo. Diciendo, es que tú no puedes evaluar a Michelle Bachelet por su simpatía, porque lo importante es la ejecución, los proyectos, cómo maneja el país. Y resulta que ahora para la UDI es un valor agregado ser simpático, weón. Pero cuando la simpática es la adversaria, no es bueno. La paloma blanca. Entonces, aquí es donde yo insisto en política, empiezan a florecer todos los males. No es verdad que se esconden y que en algún momento, si te sirve eso, lo doy. ¿Y qué pasa atrás? Todo lo que dices. Mira, yo no soy nadie para darle consejo, menos un político, digamos que no es mi expertise de área. Pero yo creo que el hombre ya es simpático per se y no necesita aprobárselo a nadie. Por lo tanto, sus frases deben estar dirigidas a cuán bien lo va a hacer en términos profesionales, presidenciales, porque el otro ya está descontado y no le hace bien tratar de sobrevender algo que ya lo tiene y que es muy débil en la política.